La verdad que a nosotros nos reconforta un montón porque es un torneo muy interesante donde participan más de 150 equipos y a nosotros nos sirve mucho para lo que es la captación y también aprovechamos para traer categorías y ver a algunos chicos que estamos definiendo para incorporar al club. Estos chicos que están participando hoy, ¿de qué categorías son y por ahí de qué partes del país son? Son chicos categoría 2011 y 2013 y son de distintas provincias, tanto de Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y sí creo que no, de esas zonas más o menos. ¿No es la primera vez que la NUS participa del Zabalito? ¿Por qué han decidido participar nuevamente este año? La verdad que nos trata muy bien, más allá de que es un torneo también grande, tenemos muy buena relación con el club y ellos siempre nos brindan y nos dan la posibilidad de venir y estar acá y participar y la verdad que nos pone muy contentos estar acá. ¿Se están hospedando en algún lado? ¿Cómo viene siendo el fin de semana? Sí, nos dieron la posibilidad de darle alojamiento a los chicos en casa de familia y a nosotros nos dieron un lugar acá cerquita, media cuadra de acá del estadio para poder trasladarnos y demás sin ningún problema. Lamentablemente el fin de semana en cuanto a lo climático no acompañado por ahí, ¿qué consecuencias tiene eso? La verdad que es una lástima para la gente de Central. Sí, sí, la verdad que lamentablemente el tema, el clima no nos acompañó, pero bueno, por suerte se está pudiendo desarrollar el torneo con un poco de normalidad que ahora para un poco la lluvia y bueno, se está dando la posibilidad de ver también a algunos chicos si bien como nosotros no queremos, pero bueno, a veces la lluvia, el barro dificulta un montón el tema del juego y no se puede mostrar mucho los chicos. Víctor, muchas gracias por la nota y bueno, por venir a San Carlos y esperemos que disfruten la estadía acá en la ciudad. Dani, muchas gracias a vos por el espacio. No, la verdad, bueno, la primera vez que vinimos quedamos encantados con el torneo. Vinimos la primera, una de las primeras ediciones que fue. Nos fuimos muy contentos, muy competitivos a nivel país. La verdad que muy contentos y bueno, siempre que podemos volver lo vamos a hacer, viste. Ya el año pasado también vinimos, vinimos con la mayoría de la categoría. Esta vez costó por el tema de plata, se complica la distancia, pero bueno, hacemos lo posible para poder participar. Este año, ¿con qué categorías han venido o han venido con una sola? Ahora venimos solamente con la 2014. El año pasado venimos con 2011, 2012 y 2015. Así que el primer año, bueno, venimos con la mayoría de las categorías. Así que bueno, la idea es volver también el año que viene. Muy lindo el torneo. Ya agradecerle a la institución de San Carlos por tenerlo en cuenta, el hospedaje, todo. Estábamos muy agradecidos de corazón. ¿Qué implica para un club que está lejos de acá de San Carlos, de Santa Fe, venirse al torneo? ¿Cuál ha sido por ahí el esfuerzo económico que han hecho? La verdad que bueno, también vemos también la experiencia de los chicos, que ellos asumen experiencias nuevas. A nosotros nos preocupa eso para ellos, que ellos el día de mañana tengan un gran recuerdo de a cada lado que vamos. Somos también, no solamente viajar acá, sino que la mayoría parte del país tratamos de hacer lo posible para ahí, para que los chicos cumplan un sueño. Así que bueno, vamos a seguir haciéndolo para ellos, para ayudarlos. Ellos se divierten, son felices y nosotros también. Lamentablemente el fin de semana no acompañó en lo climático por ahí, bueno, una lástima para la gente de Central. Sí, una lástima, pero bueno, es algo de la naturaleza que no se puede impedir. Así que bueno, nosotros tratamos de jugar, ponerle todo a la mejor y bueno, los chicos más felices jugar con lluvia que otra cosa. Así que nada, súper contentos. Eso es lo importante, Alexander. Muchas gracias y que disfruten el fin de semana. Muchas gracias, bendiciones para todos. Nosotros viajamos de Diamante, estamos a unos 120, 25 kilómetros más o menos. Esperábamos la lluvia igual, vinimos preparados. Y a pesar del clima y demás, los chicos lo están pasando re lindo, así que nosotros los profes también. Así que la verdad contentos de pasarlo con ellos. Somos apasionadas de esto que hacemos y lo estamos pasando bien, a pesar del clima, obviamente. Y nos vinimos preparando mucho, mucho tiempo, del año pasado que vinimos preparando esto. ¿Es la primera vez que vienen a Zabalito o ya han venido otros años? Nosotros sí, pero por lo que me ha contado el coordinador que tenemos, Nico Espesota, allá en Diamante, ellos ya solían venir antes. Por eso tenía, bueno, anécdotas de acá y nos hizo venir. Así que, bueno, él ha venido, sí. ¿Qué significa para un club como ustedes participar en este tipo de torneos? Porque por ahí se pueden enfrentar a clubes importantes, clubes por ahí más populares, por así decirlo. No, para nosotros es un montón. Estar acostumbrados a una liga en Diamante, que jugamos siempre con tres, cuatro equipos. Venir acá, que los chicos disfruten de jugar con equipos que nunca, quizás nunca más van a jugar o no se los van a encontrar más. Es una experiencia hermosa para ellos. Están contentos de ver otros equipos, otros chicos y la verdad que es muy lindo para ellos. ¿Han venido con una sola categoría o han venido con varias? No, este año vinimos con una sola categoría, la categoría 2016. ¿Y cómo ha sido por ahí el esfuerzo económico que han realizado para poder solventar este viaje? Y este viaje lo solventaron gracias al trabajo de los padres que vendieron cosas y a su vez tuvieron una cantina en el club, en el torneo nuestro. Que el club les brindó la cantina, entonces ahí pudieron recaudar fondos. La verdad que se pudo pagar absolutamente todo. ¿Y dónde se están quedando, hospedando acá en San Carlos? Estamos en una empresa, nos dieron un lugar, la verdad que muy cómodo, estamos bien resguardados, así que estamos muy cómodos por suerte. Camila, bueno, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que sigan disfrutando del torneo. Dale, muchas gracias a vos y bueno, ojalá siga siendo linda jornada a pesar de la lluvia.